Bien, buenos días. Me parece que ya estamos a punto de entrar a este conversatorio sobre deporte adaptado y pues me complace mucho ver a nuestros compañeros que van a compartir el panel en esta ocasión. Tenemos ahí en primera instancia a Alejandrina Zamora, que es la presidenta de la asociación sobre sillas de ruedas de la universidad, o sea, el deporte adaptado, como se denomina actualmente, ¿verdad? Sí. Tenemos a Samuel Estrada, que es un compañero, colega, periodista de Candera 14. Sí, es. Alejandra Haas también se incorpora con nosotros. Ella es una investigadora también, está en el centro de unidad de, ¿cómo le llaman ustedes, Alejandra? El CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y en la UNAM, en la Unidad de Género de la Coordinación de Difusión Cultural. Pues, mucho gusto, mucho gusto y bienvenidos a todos ustedes a este programa, a este conversatorio y sobre todo para reconocer el trabajo que se ha ido desarrollando a lo largo de los años, ya que se cumplen 30 años de Goya Deportivo, que se inició con un servidor y un equipo de trabajo ya por 1990, Miguel Velasco Corona, Elizabeth Rojas y varios más que han pasado a lo largo de la historia. Y en esta ocasión, pues, vamos a conmemorar este programa que ya se dice fácil, se dice rápido, pero ha dado tanto que hacer y tanto que ha servido a la sociedad y a la comunidad universitaria. Y en esta ocasión, el tema que nos aboca, pues, el deporte adaptado es muy interesante y, pues, yo creo que todos vamos a tener que aportar algo de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia y que las personas que nos van a ver en esta ocasión aprovechando la contingencia de estar en su casa, pues, podemos entretenernos y aprender algo nuevo y conocer buenos tips para podernos desenvolver en nuestras actividades cotidianas y apoyar a la gente que así también lo necesite y orientarlos. Alejandra Zamora, ella, esta compañera, es actualmente la presidenta del Deporte Adaptado. ¿A ti qué te da haber sido invitada para participar en el deporte de tus amores a través de este conversatorio? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muchos saludos a todos. ¿Qué me da el estar aquí? Es una oportunidad. Es una oportunidad de quitar tabúes y de romper paradigmas sobre el deporte adaptado, ¿no? De las personas con discapacidad. Y en particular me da mucha emoción el saber que todos estos espacios se integran y que podemos conversar de una manera tan igual, ¿no? O sea, el que no se vean estas diferencias, estos espacios nos permiten, que era lo que comentábamos tras la actualidad un poquito, ¿no? El saber que aquí no hay distinción. No saben si yo estoy en una silla de ruedas, no saben si tengo piernas o no las tengo. O sea, las capacidades, usamos las mismas capacidades, estas oportunidades que tenemos de vernos al igual, ¿no? Y para mí siempre es una oportunidad que del otro lado nos vean conversando con gentes que a veces parecen inalcanzables como pueden ser ustedes, ¿no? Los investigadores, los periodistas, que están en sus espacios y que sí nos han incluido, pero han sido de una manera breve. Entonces, para mí siempre es una oportunidad. Es una buena oportunidad para poder desentrañar muchas dudas que también podemos tener en torno al deporte común y sobre todo al deporte adaptado, que tiene muchas variantes y tantas complicaciones como el mismo deporte convencional. Tenemos entre el panel también a Samuel Estrada, que es un colega periodista también de Cantera 14. Nos gustaría que él, ¿quién nos puede decir sobre la participación que va a tener en este panel sobre el deporte adaptado? Buenos días, Samuel. Buenos días, Edmundo, Alexandra, Alejandrina. Pues un gusto estar con ustedes, compartir esta mesa virtual o esta mesa de trabajo en la que, primero que nada, hay que felicitar a Goya Deportivo estos 30 años, se dicen facilísimos, sin embargo, hace reto pensaba, yo tengo 32 y el programa tiene 30, ¿no? Entonces, cuando yo tenía dos años, el programa ya estaba al aire y muchas felicidades, Edmundo, y a todo tu equipo. Para mí, como periodista deportivo, es una gran oportunidad de platicar y lo he dicho y me he peleado, no en un mal sentido, sino me he peleado con muchos de mis compañeros o he tratado de expresar que los medios de comunicación y nosotros como periodistas estamos en deuda con el deporte mexicano, estamos en deuda, por supuesto, con el deporte convencional, con el deporte adaptado, mucho más con el deporte adaptado todavía, lo que siempre es lamentable que pase a segundo término y para mí es una gran oportunidad de expresar el por qué estamos en deuda nosotros como periodistas. En un momento más yo creo que podremos desmenuzar todo este platillo. Gracias. Alejandra Haas, una maestra del CIDE, también va a participar en este panel y ella también, a mí me gustaría conocer su opinión de lo que ha podido descubrir a lo largo de su trabajo, a lo largo de su actividad en la universidad y en su especialidad, que también la invitaron a este panel y nos gustaría que nos transmitiera también una introducción sobre su trabajo que ha encontrado en estas actividades del deporte adaptado y sobre todo en la pandemia que ahorita nos está perjudicando también. Bueno, pues muchísimas gracias y un placer compartir con ustedes la mesa. Yo llevo muchos años trabajando el tema de discriminación, ese es el enfoque de mi trabajo, y creo que una de las cosas que más debemos resentir es que la realidad en su conjunto está todavía muy lejos de ser deseable para las personas con discapacidad. Somos lo que llaman por ahí capacitistas, quiere decir que hacemos todo, pensamos todo desde la perspectiva de no tener discapacidad, como si eso fuera lo normal, entre comillas, lo estándar, cuando la diversidad es lo que es lo estándar. Las alturas son distintas, los pesos son distintos, las capacidades físicas son muy diferentes, una persona de cinco años de cierta altura corre distinto que una persona de 40 con cierta otra altura y cierto peso, y sin embargo tenemos una falsa idea de que hay como personas normales y personas que no son normales, y creo que eso se transmina muy bien al deporte, en donde se han creado categorías que son muy problemáticas, porque son categorías que solamente consideran una cierta definición de persona, y hay muchas personas que están fuera de esa definición, que o no pueden participar o cuando participan pues no se sabe bien o no saben bien quienes organizan los deportes dónde ponerlas, entonces hay mucho que superar, no nada más en el deporte, yo diría en la sociedad en general, hay mucho que superar de nuestras visiones muy, pues eso, estereotipadas de cómo son las personas, y creo que esta mesa me da la oportunidad de escucharles a ustedes, pero también de compartirles un poco mi inquietud acerca de qué posibilidades hacia el futuro tiene el deporte de hacer categorías distintas, mucho más realistas, que sean mucho más amplias para que quepan más personas, sin dejar de ser competitivo, sin dejar de ser entretenido, y sin dejar de ser finalmente algo interesante para todo mundo, y yo creo que en ese sentido, el deporte vinculado con la UNAM pues es un espacio privilegiado para hacer experimentos sociales y deportivos, y para poder explorar distintas maneras de organizar el deporte. Gracias. De alguna manera, cuando hace 30 años comenzamos con el programa de goya deportivo, Radio Universidad también tenía exclusivamente música clásica, programas culturales, etcétera, pero el deporte era discriminado. ¿Por qué? Porque lo consideraban como una actividad propia para los vagos, para las personas, para los porros y cositas de este tipo. Muchos prejuicios que tenía la gente, muchos intelectuales universitarios, así también lo consideraban, y tuvimos que picar piedra para poder cambiar esa mentalidad, esa opinión, esa visión, esa idea. Y a través de Radio Universidad, se vino, vamos, en 1979, la celebración del 50 aniversario de la autonomía universitaria, pero además también ese año se celebró aquí en México la Universidad Mundial en septiembre de 1979. Entonces, el rector Guillermo Soberón, que era un amante de la actividad deportiva también, sus hijos practicaban remo, él tuvo la idea de que Radio Universidad se incorporara a las actividades deportivas, también a la información deportiva, para difundir todo lo que se hacía en la universidad en los diferentes deportes que se promovían o que se apoyan hasta la fecha. Y fue un buen inicio, entonces a mí me gustaba hacer maratón, con los scouts, el Maratón Rover México Cuernavaca, y de alguna manera también me apasionaba la actividad física, me dijeron, tú vas a hacer esto, vas a cubrir esta actividad de la universidad y vamos a ver qué le parece a la gente, al público universitario, que en realidad no nos está acostumbrado a escuchar la información deportiva menos en los noticiarios y mucho menos en un programa. Entonces la universidad fue un éxito, como debe ser en los Juegos Olímpicos y todos los eventos mundiales, son extraordinarios porque permiten la convivencia, la interacción de todos los participantes, entrenadores, atletas, fisiólogos, médicos, psicólogos, periodistas, de todo. Y entonces es una fiesta. Después de la universidad, a mí me surgió la idea de hacer el programa de hoya deportivo y entonces lo denominé como proyecto de tesis panorama deportivo. Lo pusimos en práctica en 1985, en 1986 y funcionó con ese semitesis profesionales el proyecto de un programa de radio para estaciones culturales de radio y de ahí también en ese tiempo aproveché para conger cada uno de los deportes que se practicaban en la UNAM. En aquel tiempo había alrededor de 38 deportes, ahora hay el doble. Y entonces una de las actividades que mucho me llamó la atención fue también trabajar con sillas de ruedas. En ese tiempo se denominaba Asociación Universitaria de Deportes sobre Sillas de Ruedas que lo conducía, lo dirigía la psicóloga Marta Heredia, usted la debe conocer, Alejandrina. Sí, sí, claro. Y luchó muchísimo para promover también la actividad del deporte y con ella pues incursionamos para conocer todo lo que hacían y esto nos llevó a conocer más gente como Isaac Luis Ponce el chocolate que era muy conocido también, entrenaba a los chicos de natación, a don Lauro Franco, al hijo Leopoldo Franco que entrenaba a los de tiro con arco y mucha gente que participaba con estas actividades y que el público lo desconocía, la sociedad y en este caso pues también yo profundicé mucho sobre lo que se estaba haciendo y ahí me di cuenta que vamos, estamos en un mal de actividades como decir el deporte si es difícil para los que estamos haciendo una actividad común y corriente para los de deporte de octavo es mucho más porque se dividen muchas clasificaciones en las categorías y en aquel tiempo se dedicaban básicamente la serie de ruedas pero ahora hay cinco federaciones que engloban también tantas actividades diferentes el deporte para los ciegos todas las variantes que nos va a explicar más adelante seguramente Alejandrina y entonces se ha desarrollado todo esto y sobre esto entonces aquí vamos a entrar en un punto importante interviene también Alejandra Haas la maestra porque ella ha hecho investigación sobre la discriminación de la que es objeto tanto el deportista común como las personas que sufren algún problema físico y lo que hemos conocido como Alejandro como Alejandro nuestra pregunta se ha molestado en lo que hemos conocido en nuestro trabajo cotidiano para conocer las actividades diversas de nuestra sociedad Alejandrina ¿cómo encontraste el deporte de sillas de ruedas y cómo lo tenemos actualmente? ¿cuántas variantes hay y cómo podemos llegar a ellas para la gente que lo requiere así? ¿cómo lo encuentro? pues déjame decirte que ahorita que estabas haciendo un recuento me estaba remontando justamente con la profesora Marta Heredia que ella incursionó y se hicieron solo una vez unas universidad unas universidades en silla de ruedas y yo era estudiante donde participé entonces desde entonces ya yo ya me había sumergido como representante de la universidad pero pues no había mucho donde competir y como bien dices solo existía la población de silla de ruedas para la universidad ¿no? y ahí es donde empiezo a sumergirme realmente mi comunicación con ella siempre fue muy estrecha y me motivaba que siguiera yo le decía una cosa a la vez porque lo que dices el traslado dentro de las instalaciones ahorita ya hay los Pumabus ya hay mucho más transporte y manera de moverse pero en otro momento no es un trabajo que han realizado ustedes precisamente esa lucha que han encabezado han sido las protagonistas para lograr tantos cambios que se han hecho vamos en la sociedad y beneficiar a toda la gente que tiene alguna discapacidad sí me tocó incursionar por la mala porque yo le decía a Marta bueno sí y si además me dan clases en el segundo piso y cuando traigo mala pierna pues este me fui a varios extraordinarios o sea fue 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 garrafal entonces de ahí tomas la causa tú sabes que quien se sumerge en la universidad este ya no puede uno dejar la causa ¿no? entonces ahí incursionamos con silla de ruedas incursionamos en silla de ruedas hasta hasta que sí me involucré no sólo como atleta sino también como dirigente pero no había llegado a ser presidenta porque la verdad mi prioridad en ese momento tenía a mis hijos más pequeños tenía trabajaba y tenía estudiaba y de repente entrenaba y y si es todo un tema este no te alcanza en los 70 si mal no recuerdo cuál era el 76 la universidad era una potencia el equipo más fuerte era el DIF y la universidad le daba al DIF las buenas y las malas tenían un equipazo eran campeones en basquetbol en muchas modalidades y tenían yo creo más de 100 competidores participando se llegó a tener como 110 atletas en aquel momento porque nada más estaba este el DIF y la universidad o sea eran eran tres sectores el DIF el centro de rehabilitación el instituto de rehabilitación y la UNAM este empiezan pero en realidad como instalación deportiva la única que existiera la universidad y y ahí se empiezan a concentrar porque ya deja de ser realmente esta parte rehabilitatoria que es ese hilito donde transgredimos a tener un mayor entrenamiento y en aquella en aquella época había varios estudiantes pero también muchos externos porque era la única a pesar de lo inaccesible también era la única instalación deportiva que permitía que personas en silla de ruedas practicaran y de ahí también los podían proyectar eventos internacionales como los juegos en Stockman de Enville donde se inició la competencia antes de los juegos paralímpicos y cosas que dieron después aunque México en realidad participa hasta el 72 76 empieza a participar pero si se empiezan a ser mundiales y si se empiezan a ser nacionales y es como la gente empieza a ver otro potencial en estas personas y la integración social que provoca porque se vuelve un impacto social Claro Alejandra en tu trabajo que has realizado en tus investigaciones en lo que has visto a ti has tocado algunos aspectos sobre la discriminación que sufren los atletas o las personas que tienen alguna discapacidad ¿qué es lo que has podido encontrar y cómo se podría vamos a mejorar lo que tú has podido observar para también seguir luchando y darles las mejores opciones de desarrollo a los deportistas de sillas de ruedas y que están en las otras federaciones también ¿Tienes apagado tu micrófono? Perdón Perdón Yo creo que es un tema que como decía al principio digamos las clasificaciones que se requieren para los distintos deportes generan muchos problemas en términos de que somos personas muy diversas y difícilmente clasificables ¿no? Y lo que hemos visto y eso les doy un ejemplo muy reciente de una persona que decía hace dos o tres días en una nota en el periódico un atleta estoy considerando amputarme la pierna para poder competir en los paralímpicos porque cambiaron los criterios de los paralímpicos y ahora mi discapacidad es insuficiente para clasificar ¿no? No es la primera vez que pasa eso ya ha ocurrido antes incluso hay un caso en 2014 muy similar pero en este caso de una niña de unos 14 años que competía en un deporte que ella pensaba que podía llevar a nivel digamos olímpico y que le pedía a sus papás que le amputaran una pierna porque si no de lo contrario no podía participar ¿no? en los paralímpicos ese es un poco les pongo el caso extremo para que vean el tipo de problemáticas que se producen cuando generas un sistema de clasificaciones que se enfoca principalmente en tener medidas muy 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 específicas acerca del nivel de dificultad de una persona para poder competir con otras o sea los Juegos Olímpicos están construidos por un lado sobre la base de valores que tú dijiste ¿no? competir juntas juntos poder conocernos poder convivir que las naciones compitan pero que convivan también que las personas de unos países y otros puedan conocerse es por un lado un esfuerzo de convivencia de hermandad de solidaridad pero por otro lado se ha vuelto a tal nivel competitivo y a tal nivel enfocado en específicamente quién logra más que se encuentran casos muy dramáticos como estos en los cuales estamos midiendo con un nivel de precisión además que no se alcanza porque luego hay otros casos como los corredores que tienen prótesis que luego les cuestionan porque dicen que las prótesis les dan ventaja incluso sobre los corredores que tienen las piernas entonces estamos estamos ante una situación que de repente parece desde un punto de vista humano un poco extraña complicada muy compleja pero que creo que tiene mucho que ver con el valor que está detrás del deporte que estamos organizando ¿no? claro si por encima de la convivencia de la solidaridad de la posibilidad de las personas de desarrollarse de las niñas y los niños de tener un ejemplo de vida para poder salir adelante poder hacer cosas que les gustan si ponemos por encima de eso la competitividad muy individual y muy concreta pues caemos en estas categorías que hacen muy difícil que las personas puedan participar sin llegar a estos niveles de pues absurdos ¿no? de quererse amputar una pierna para poder ser parte de una competencia se dan mil casos en el deporte como fenómeno que es tan complejo y tan interesante que eso nos lleva a conocer cada vez cosas que a veces parecerían utópicas pero que se dan y casos tan extremos y en el deporte convencional también se dan muchas dificultades para poder clasificar a los deportistas en el nivel que pueden tener el alto rendimiento el principiante o el intermedio pues es peor todavía más complicado en el deporte adaptado ¿por qué? porque por las clasificaciones que tienen que hacer cuando las discapacidades también no son similares vamos yo vi el caso de Gustavo Sánchez en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro nuestro representante que salió de prepa 5 por cierto así es y entonces este en la alberca iba todos los su palo iba todos los sábados y domingos entre semana es un chico muy 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 dedicado y tuvo un éxito tremendo en los Juegos Olímpicos de Londres y ganó 4 medallas si mal no recuerdo los 2 una plata y un bronce y entonces en Brasil tuvo un un bajón pero muy muy inexplicable para los que somos gente común ¿qué le pasó a Gustavo? si era una de nuestras cartas fuertes y cuando vemos las competencias en la alberca y vemos que él tiene un brazo y la mitad de un muñón y competiendo contra otros que están completos según cómo es posible si el que le ganó tiene los 2 brazos no y las 2 piernas tampoco las tiene entonces ahí entra una cosa tan difícil tan difícil de poder vamos a clasificar porque son tantas las posibilidades que se pueden dar entre la gente que tiene algún problema físico ya sea congénito o que lo vaya sufrido durante su vida en algún accidente pero que no se pueden equiparar todos somos diferentes en un principio pero también el desarrollo y las condiciones se tienen que tomar en cuenta entonces yo sí veo lo que comentaba Alejandro para poder clasificar es una tremenda bronca para los jueces para los entrenadores clasificadores ya hay expertos son clasificadores funcionales ahora se ha llegado esa especialidad y perdón que te interrumpa pero definitivamente sí el tema de las clasificaciones nos las podemos pasar varios días en teoría se hace esto con la finalidad de competir en igualdad de condiciones como decía Alejandra sí también me quedo mucho porque híjole se vuelve estereotipos el valor se transforma y entonces el que nos volvamos clasificables pero por ejemplo también está sucediendo actualmente en básquetbol esta vertiente de las clasificaciones y esto que tú me decías que hay alguien que por ejemplo es que está otro que ha sido el rival constante de Gustavo Sánchez que también es mexicano es pero él está completo ¿no? Sí así es siempre han estado disputándose en una de las categorías perdón de las pruebas el 1-2 a nivel mundial pero ¿qué pasa? se tomó la decisión es un tema complejo y solo lo voy a dar así como a grandes rasgos en el caso de la discapacidad motriz que es el para muchos sillas de ruedas pero motriz en general con silla o sin silla lo que se hicieron son ha evolucionado también esta etapa de clasificaciones y antes eran muy basados en los diagnósticos médicos para tratar de igualdad de igualar las condiciones sin embargo con el tiempo te das cuenta que en la medida en que tú vas haciendo ejercicio pues resulta que te vas recuperando tanta movilidad que dices bueno y pues no se movía entonces ya no está en igualdad de condiciones contra el otro ¿no? Claro hay discapacidades que independientemente de que sean congénitas pues con el entrenamiento el deporte te hace eso te hace hacer cosas diferentes mayor elasticidad mayor fuerza mayor rendimiento es obvio a todos ¿no? no porque tengas discapacidad o no entonces este tomaron la decisión a nivel te digo esto es muy general porque ya en lo particular tendríamos que adentrarnos en muchas cosas muy específicas ahora te clasifican en la discapacidad motriz por tus habilidades de movilidad ¿no? entonces también siempre te clasifican primero si llegan a ver tu diagnóstico médico en el caso de radiografías ya no es tan importante el diagnóstico médico pero lo que vienen a hacer es un examen físico de movilidad y después tiene que ser dentro de la camucha en competencia porque si bien es cierto que también te decían a ver lanza o a ver tira el balón de basquetbol o el arco bla bla pues tú podías fingirle un poquito para que no te dieran una clasificación más alta sin embargo ahora lo hacen con el estrés de la competencia y te dicen al final digo porque hay competencias previas a los juegos paralímpicos ¿no? entonces todas las competencias internacionales que te van sumando el ranking para poder llegar a aumentar el nivel de competencia de competitividad lo que hacen es clasificarte ahí y te pone ahí te hacen las observaciones los clasificadores internacionales porque ya va más basado con la movilidad que tú vas teniendo a la hora de tu competencia que el diagnóstico médico ¿no? Claro algo así también te podría opinar Samuel Estrada en su inclusión dentro de los reportajes que ha realizado por nuestra República Mexicana que he podido observar vamos en torno al trabajo que realizan los deportistas en diferentes especialidades y que lo que han contado que lo que ha podido vamos a vislumbrar y en todo caso cómo encuentra el deporte adaptado en la misma universidad Samuel Sí mira pues es un tema bastante amplio creo que no no terminaríamos en un día de platicar de él ya me mandaron un mensaje por acá diciéndome que por qué no hablo sin embargo soy un observador y una escucha nato y me gustaría platicar de primero retomar un poquito lo que decía Alexandra en torno a la discriminación la verdad es que yo en lo particular he notado en eventos internacionales por citar algunos juegos centroamericanos panamericanos que he tenido la oportunidad de cubrir que hay mucho más atención de parte de los comités organizadores al deporte convencional que al deporte adaptado de alguna manera no sé si no se den cuenta hay un tipo de discriminación al deporte convencional le ponen a los mejores cantantes en la inauguración a los mejores cantantes para despedir la inauguración las mejores pirotecnias y en el caso de las inauguraciones o clausuras de esos juegos pues viene a menos creo que por ahí podría iniciar ese trato igualitario o equitativo para deporte convencional y adaptado en el caso de medios de comunicación en el caso de periodismo o periodistas he notado lo mismo no tanto en convencional como en adaptado sin embargo creo que es aún más marcado en el deporte de deportistas con discapacidad y es que desde mi perspectiva creo que estamos dejando muchas cosas de hacer no salimos a la calle a buscar historias no vamos a evidenciar no estamos trabajando en lo que realmente nos atañe como periodistas que es contar esas historias los medios de comunicación por ende al tener toda su atención en el fútbol que es un gran deporte que vende mucho están dejando muchas cosas por hacer entonces pienso que se vuelve un ciclo vicioso en el que estamos cayendo muchos deportistas ojalá que compañeros que nos vean ojalá que los mismos deportistas levanten la voz y exijan también atención por parte de nosotros porque así como hay empresas socialmente responsables debemos haber periodistas socialmente responsables y dar a conocer a la gente lo que se está haciendo en el deporte y aquí entran muchos otros temas que seguramente tocaremos como temas de movilidad como de conciencia social y de desconocimiento hay que decir que hay deporte en el deporte amateur hay deporte social y deporte competitivo muchas veces se nos olvida el deporte social a los periodistas hablo de esta parte y el deporte competitivo es el que vemos las competencias sin embargo creo que se tejen deportes todavía en la parte de abajo que son la base del deporte al final de nuestro país claro de alguna manera el tema es deporte adaptado de comunicación social también por eso estamos tratando el tema contigo y en esta ocasión dicen muy bien lo que significa la atención que los medios le brindan al deporte adaptado que no es exclusivo del deporte adaptado en general los medios de comunicación de comunicación le dedican el 99.9% al deporte profesional llámase fútbol americano fútbol soccer béisbol voleibol básquetbol que sea golf etcétera y dentro de esto también el deporte amateur el deporte de aficionados tiene el uno por ciento de atención en todos los medios sean nacionales y en los extranjeros menos todavía sin embargo este fue algo que nos llevó a proponer este programa de boya deportivo darle esa atención invertir la pirámide de atención en lugar de darle todo el espacio en los programas de deportes al deporte profesional vamos a dárselo al deporte amateur y en particular al deporte estudiantil al deporte de aficionados al deporte universitario también y de ahí surgió esta idea y es muy común si hasta la fecha existe por supuesto porque los medios viven del dinero y de los ingresos pero los medios culturales tenemos esta posibilidad de manejar los permisos tenemos aquí una pregunta que nos hace Iván Hernández para este programa de deporte adaptado a las instituciones educativas que solo atienden poblaciones convencionales ¿cuál es la opción Alejandrina? perdón me repite la pregunta perdón ¿qué recomendarían para iniciar programas de deporte adaptado en las instituciones educativas que solo atienden a deportistas convencionales poblaciones convencionales? sí mira yo creo que depende mucho de la actitud de la escuela de la persona uno tiene que ser empático y prepararte buscarlo ya hay mucha gente especialista yo creo que ya vemos mucha gente que nos hemos sumergido en este aspecto y solo es capacitarnos pero tiene que empezar primero por la empatía y el interés de la persona la misma escuela tiene que tener esta parte social y que no discriminen que realmente acepten alumnos que tengan alguna discapacidad porque a veces empieza la discriminación desde ahí mismo y te dicen es que nosotros no tenemos pero pues también nunca las aceptan bien aquí tenemos varios mensajes que nos han mandado las personas que están viendo este conversatorio mandan saludos Polo García de León a todos los panelistas que les mando una felicitación y abrazos para los que están participando que le llama la atención y le gusta y también fue participante en Goya Deportivo en alguna etapa de la historia Laura Márquez una esgrimista ex universitaria que vivió en Monterrey les manda felicitaciones Salpanek también Yvonne Montaner si a mí me gusta mucho ir a la ciudad universitaria porque a mí me gusta hacer ejercicio hay mucha gente que le gusta la universidad hasta los papás ahí es una buena motivación para que lleguen a hacer y a conocer los diversos deportes que se manejan desde los convencionales hasta el deporte adaptado Lalo Montoya dice lamentablemente no podemos tener una clasificación funcional por cada diagnóstico de discapacidad se hacen con el afán de agrupar de manera más equitativa a los deportistas que hablen de la discriminación de la mujer en el deporte adaptado aquí esta pregunta para Alejandra me gustaría su opinión Alejandra tienes tu micrófono Ale gracias perdón lo primero que hay que decir es que en general en el deporte hay una gran discriminación hacia las mujeres pues hay problemas muy que uno pensaría que son antiguos pero que están todavía muy vigentes como los pagos diferenciados salarios enormemente diferenciados entre hombres y mujeres la falta de apoyo al deporte femenino sobre todo a deportes como el fútbol en donde se ve una gran gran diferencia una brecha enorme entre mujeres y hombres digo qué bueno que ya existe la liga femenil nos encanta y la seguimos con entusiasmo pero pues la crearon hace dos años una liga que además bueno en fin que debía de haber existido desde antes y ya en México había habido un mundial femenil y sin embargo durante años no hubo y se prohibió incluso las ligas profesionales de mujeres en el fútbol entonces yo creo que en general hay muchísimos estereotipos mira el mundo dicen que las niñas dejan de hacer deporte por ahí de los nueve o diez años cuando empiezan a tener conciencia de que son tratadas distinto de los hombres y la sociedad las empieza a disuadir de participar en los deportes que niñas que fueron muy muy deportistas de chiquitas más o menos cuando empiezan a entrar a la pubertad ya dejan el deporte pues porque se les dice que no es femenino que no es algo que les vaya a convenir que típicas frases de se te va a hacer ancha la espalda si eres nadadora las mujeres con demasiados músculos no se ven femeninas en fin hay una serie de estereotipos en la sociedad que preocupan muchísimo porque el deporte como hemos dicho a lo largo de este programa es finalmente una manera de desarrollar las capacidades y los sueños y las habilidades de las personas cualquiera que sea su situación de funcionalidad su género su pertenencia étnica etcétera su orientación sexual y pues esos mensajes que se le mandan hacia las mujeres son mensajes muy negativos y yo creo que eso por supuesto no escapa al deporte adaptado ya nos dirá Alejandrina mucho más sobre eso que me encantaría escucharla porque ella seguramente lo ve y lo vive y lo ha ha sido testigo de ello en muchas ocasiones pero lo que sí te puedo decir y me gusta mucho la pregunta porque muchas veces no se ven lo que nosotros llamamos las intersecciones pensamos discapacidad es una problemática género es otra problemática orientación sexual otra problemática pero al final puede ser una mujer lesbiana con discapacidad y sufrir las tres discriminaciones en el deporte de manera pues acumulada eso lo vemos en las encuestas de discriminación ya documentado con mucha claridad entonces yo creo que hay hay digamos hay experiencias que provienen de la discriminación estructural o sea lo que tiene que ver como decíamos hace un rato con las reglas las clasificaciones toda la reglamentación que puede discriminarte porque está construida desde una base de estereotipos y prejuicios pero luego también hay experiencias de discriminación vinculadas con el trato cotidiano desde por ejemplo la falta de protocolos de acoso y hostigamiento sexual que es un problema muy serio en los deportes en general en la actualidad pues no digamos que no en la actualidad siempre ha sido un problema pero ahora salen casos como el de Estados Unidos de este doctor que abusó de cientos en gimnasia más de 500 deportistas más de 500 deportistas y no está exento ningún deporte ningún país y ningún espacio con y sin discapacidad para chicas más jovencitas quizá todavía es más peligroso porque son más vulnerables a eso pero las más grandes también y el hecho de que no existan protocolos contra el acoso y el hostigamiento pues las ponen y que haya impunidad las ponen en un lugar de riesgo entonces todas estas son problemáticas que se cruzan la discapacidad con el género como decía o con otras pertenencias y que son parte de un análisis que tenemos que hacer de hacia dónde podemos llevar el deporte para que sea cada vez mejor y un espacio seguro para que todas participen claro la discriminación se vive al día y en todas partes en la colonia en el campo en el trabajo y lo podemos ver en los salarios mismos o sea sobre todo en el deporte no le pagan lo mismo a un Messi a un Ronaldo a un Hugo Sánchez cuando era activo a un o sea futbolistas o béisbolistas o golfistas los que sean en los deportes más reconocidos que a las chicas que están iniciando en una selección nacional de fútbol soccer por ejemplo pues a Megan Rapino no pero ahí es tremenda la diferencia que existe y eso a los pagados la mayoría de que no les pagan estamos peor la discriminación está al día y tenemos que empezar a concientizar también más a la gente que valore el esfuerzo que realizan las personas discapacitadas para proyectarse que finalmente también siempre tienen excelentes resultados Alejandrina Sí, mira ahí quería enriquecer Alexandra por ejemplo tienes toda la razón y no me quiero meter en detalles porque nos faltaría programa pero incluso que ustedes pudieran a mí orientarme y enriquecerme también desde sus estudios desde su experiencia ¿no? Samuel que anda entrevistando pero te puedo decir una experiencia tan real lo acabo de vivir ¿no? la selección de tiro con arco por ejemplo la oportunidad que le dieron en su trabajo algunos hombres les dieron el permiso con todo pagado las mujeres me decían Alejandrina o trabajo porque tienen hijos o entreno entonces me decían cuando nos exigen ¿no? las autoridades tiene que venir a entrenar de tal hora a tal hora le dije así y tú le vas a dar o sea no tiene beca y alguna vez me dijeron oye ¿se puede vivir de esto? por supuesto que no no puedes dejar tu trabajo o sea y las dos mejores mujeres por cierto son de la universidad o representan a la universidad en México casi no hay mujeres es por lo que decía Alexandra ¿no? el tema del género incluye muchas cosas porque la discriminación efectivamente está desde casa este nuestro entorno porque además tener una discapacidad como para que te esfuerzas de más este y además tener una poca competitividad laboral o sea yo en lo personal no me pude dedicar al alto rendimiento porque no me dieron la oportunidad de faltar a mi trabajo para poder ir a competir ¿no? en cambio los hombres sí los hombres sí son como muy empáticos con eso y es mucho el orgullo de que nos representen la empresa la institución y las mujeres no y se vive actual ¿no? y yo el problema de cultura también allá y nada más sí perdón Samuel este nada más un minuto para decir que Alejandrina tocó un tema importantísimo que creo que no dije y es el tema del cuidado que como tú dijiste el mundo la discriminación se vive en todas partes una de las discriminaciones principales que son estructurales hacia las mujeres es que no hay servicios de cuidados ni se comparten los cuidados con los hombres entonces si tú tienes que cuidar no solo a tus hijos Alejandrina a tus hermanos a tus papás se sabe que nueve de cada diez de estas mal llamadas ninis son mujeres y son mujeres jóvenes que están cuidando en sus casas pero nadie les paga nadie les reconoce y nadie les devuelve el tiempo que dedicaron a esos cuidados y que no pudieron invertir por ejemplo en convertirse en atletas o lo que sea ¿no? entonces sí es verdad que no es esa parte del salario que dice Alejandrina bueno no puedes dejar tu trabajo porque no lo puedes hacer otra barrera muy profunda es la barrera del cuidado y nada más hay una ahí seguro lo han visto una caricatura de personas que están a punto de iniciar una carrera y están los hombres con sus tenis y sus shorts y ya listos para salir y las mujeres con tacones un bebé cuatro la planchada la lavada el trabajo el no sé qué o sea sí empiezan en una situación de desventaja y luego dicen no pues es que las mujeres no llegan a ser profesionales o no llegan a tener el rendimiento de los hombres pues está muy difícil ¿no? si no pones las condiciones ¿no? oigan aquí bueno antes de que se cierre este espacio de esta plática ya comentaba Alejandrina de los grandes competidores que tienen en tiro con arco ¿no? yo creo que sería una obligación del medio de comunicación exponerlos está la historia de Katia Valdés que la entrevistamos hace poco y que tiene una una historia la verdad bastante enriquecedora te transmite su emoción por el deporte sus ganas por seguir adelante sus ganas por representar a México en los Juegos Paralímpicos que es por lo que está luchando ella y poco se conoce de ello ¿no? hablaban a principio de nadadores como Gustavo Sánchez pero también hay otros nadadores que dieron gloria a México está el caso de Juan Ignacio Reyes desde Sidney 2000 hasta Río de Janeiro 2016 que compitió en todas estas olimpiadas que poco se conoce que pocos son valorados y que sufren de discriminación discriminación que tiene que ver con el conocimiento no sé si sepan pero hace no sé unos seis meses se le hizo un reconocimiento en el Estado de México y la Secretaría de Cultura de ese Estado de la República estaba leyendo un discurso y le dice que estaban orgullosos de cada brazada que ha dado y él se ríe se ríe ¿no? porque no tiene brazos ¿no? entonces hay un desconocimiento total del deporte de la gente que maneja en muchas ocasiones el deporte no generalizo hay mucha gente capacitada para que maneja el deporte que administra el deporte sin embargo pues hay discriminación yo creo que de muchos lugares de muchos factores que circulan en torno al deporte de la discapacidad o al deportista con discapacidad el lenguaje mismo perdón perdón Edmundo acaba de decir un punto importante Samuel el lenguaje mismo es discriminatorio por detalles de eso no le han dado el interés ¿no? socialmente la mujer ha sido discriminada en nuestro medio y en el deporte se ve todavía se marca mucho más o sea la atención siempre es hacia los varones más que hacia las mujeres ¿no? y la mujer tiene como decía también Alexandra tiene que superar la problemática en principio de la complicación de la técnica deportiva pero la problemática en casa partiendo de la casa comienzan los problemas ¿a qué horas vas a regresar? o tienes que irte y dejar tus labores cotidianas para después y si no las haces después te llama la atención sea el hijo sea el papá sea el hermano no sé hay muchos problemas en las actividades cotidianas en la vida diaria que no valoramos tanto como el esfuerzo que tiene que realizar una mujer para hacer deporte en el mismo trabajo normal o sea estar en casa el trabajo de casa que no se paga como también lo remarcaba Alejandra y el que nada más va agarra un horario me voy a hacer al gimnasio mi rutina de ejercicio y regreso no, no, no hay muchísimas diferencias que se dan cada persona es un individuo diferente también pero la problemática de discriminación es torar en el deporte y en la vida diaria Alejandra tocó un tema así de verdad que también te digo como que parece la introducción y los temas a seguir pero pero ese tema donde las mujeres estamos condicionadas para hacer otra cosa ya sea profesionistas o un deporte extracurricular a lo que son nuestros deberes y obligaciones nosotros estamos condicionadas a primero cumplir con determinadas acciones o determinadas actividades para seguir en cambio los hombres no ahora que regreses de jugar vienes y arreglas tu cuarto por decir algo ok pues vete y después en el trabajo no te preocupes terminas el trabajo nosotras generalmente nos sucede así siempre estamos un poquito más condicionadas por esta parte social cultural donde nos dicen primero haz esto acomoda arregla no puedes ser desordenada los deberes derechos y obligaciones parece que los hijos nada más son nuestros si son muchos factores sociales y culturales que tenemos saludos Leticia Lozada y la doctora Karina Karina también un saludo Iván Montante también le manda saludos Alejandrina gracias ¿qué opciones tiene la gente común que tiene un problema de discapacidad para poder incursionar en el deporte en la universidad o cuántas opciones hay en la ciudad o en la república o sea ¿qué es lo que tendrían que hacer para poder introducirse en el deporte? a mí me gustaría participar en este punto de inicio yo creo que hay muy pocas oportunidades a nivel nacional en los estados en los municipios en las alcaldías y gira en torno creo que a la movilidad ustedes bueno yo soy ahorita estoy aquí en casa en su casa yo soy originario del municipio de Metepec en el estado de México trabajo en la ciudad de México pero vivo acá hace un tiempo yo hacía un pequeño estudio una pequeña investigación acerca de cuántas personas con discapacidad tiene el municipio en donde vivo ¿por qué? porque estaba haciendo un tema de deporte adaptado entonces investigando en Inegi me doy cuenta que son más de 15 mil personas las que en mi municipio viven con algún tema de discapacidad cualquiera que sea caminar ver moverse escuchar mental de cualquier tipo de discapacidad sin embargo te preguntas en donde están esas personas uno sale a la calle y la verdad es que no los ve no sé en donde estén entonces yo creo que ahí tiene que ver esto con la movilidad no hay movilidad no hay calles adaptadas no hay rampas no hay autobuses adaptados no hay lugares para hacer ejercicio en específico para personas con discapacidad el deporte hay que decirlo es una opción de inclusión para personas con discapacidad pero si el municipio no tiene lugares específicos para esas personas ellas van a permanecer en su casa hablamos del deporte hay muchos otros temas la música el arte muchísimos temas que involucran a la movilidad y yo creo que ese es el punto fundamental que tienen las personas en sus casas que no pueden salir solas y si no puedes salir sola pues como le haces porque además su familia seguramente tiene que trabajar tiene que mantener una casa entonces esas personas están olvidadas porque nuestros estados o nuestros gobiernos se han olvidado de ellas Alexandra ha hecho investigaciones también sobre la discriminación y Alexandra ¿qué es es el capacitismo la alternativa que podemos encontrar para poder darle alguna atención a este problema? Sí, o sea creo que lo principal es darnos cuenta que construimos un mundo sobre la base y lo decía ahorita Samuel sobre las enormes la serie de obstáculos yo siempre digo una persona con discapacidad motriz por ejemplo en ciudad de ruedas pues tendría que decir que todos los días todo el tiempo la están discriminando porque simplemente para salir de su casa no puede porque hay un poste en medio de la banqueta porque no se puede meter al metro porque no puede salir si puede entrar al metro porque una estación es accesible no puede cruzar la calle porque no hay puente peatonal al lado o sea hay una serie de problemáticas que se ven y son muy visibles en la construcción de la infraestructura de las ciudades por ejemplo pero están en muchos otros lados y con muchas otras dimensiones la inaccesibilidad informativa que también es muy muy delicada para las personas por ejemplo que no ven o que no escuchan ciegas o sordas pues es un problema que no haya adaptación de los medios electrónicos por ejemplo ¿no? este digamos lo que quiero decir es hemos creado un mundo sobre la base de que las personas miden y pesan una cierta talla y que tienen una cierta serie de capacidades o que o que viven con ciertas funcionalidades y no hemos construido un mundo o la puerta de un tamaño suficiente para que quepamos todas y todos el reto sería por supuesto adaptar lo que ya se hizo pero empezar a pensar de manera distinta para las cosas nuevas que se hacen que se construyen que se piensan que se diseñan ¿no? y eso es un cambio de paradigma muy importante que pasa en primer lugar y con esto termino esta intervención por una cosa que me parece cada vez más clara y es que en la discapacidad hay enorme diversidad solemos pensar pues discapacidad es estar en silla de ruedas no, perdón pero hay personas ciegas sordas mudas con discapacidades diversas psicosociales hay muchos tipos de discapacidad entonces también cuando por ejemplo en materia educativa hemos querido crear sistemas de educación para personas con discapacidad acabamos creando un sistema de educación especial que separa a las personas con discapacidad que las margina pero que además pone en la misma canasta a todas las discapacidades este pues francamente es muy raro que tengan que aparentemente por su bien estudiar juntos un niño con autismo con una niña ciega con un niño que está en silla de ruedas no tiene nada que ver sus discapacidades son totalmente distintas entonces también hay una cosa que tiene que ver con la discriminación o con una mirada digamos desde la hegemonía de una posición de privilegio que tiene que ver con el hecho de que cuando tú perteneces a un grupo discriminado no te dan derecho a la diversidad este tú eres de esa categoría de discapacidad pues ya no me importa estás en esa categoría y tú quédate con las cosas que tienen que ver con discapacidad pues no cada persona es distinta cada nivel de funcionalidad es diferente hay personas tú lo dijiste que tienen discapacidades de nacimiento y otras adquiridas este y son expresiones muy distintas y muy diversas de la de la de la diversidad humana y hay que decirlo también sub un subregistro de personas con discapacidad porque es verdad y ya lo había dicho Alejandrina las propias personas a veces voluntaria o incluso involuntariamente ni siquiera se dan cuenta que una persona tiene discapacidad eso pasa en los censos preguntan ¿aquí vive alguien con discapacidad? no oiga pero su abuelita ah si lleva 5 años sin caminar pero no tiene discapacidad ¿no? este porque no estamos acostumbradas a vivir con la discapacidad y con la enorme diversidad de discapacidades que existen ok les mandan saludos Fabiana Carina Carmona que es una doctora de medicina y deporte en nuestra máxima casa de estudios el profesor Marcel Magaña que también es coordinador de básquetbol y en la facultad de ciencias de ciencias Lalo Montoya también les mando unos saludos Iván Montante y Leopoldo León entre otras personas el tema es es muy vasto como para poder desarrollarlo en una hora en un día incluso nos da para para semanas para hacer un buen tratado de de complicaciones que tiene el deporte adaptado para desarrollarlo pero vamos en condiciones incluso ahorita tan extremas como ahorita tenemos por la pandemia ¿qué alternativa podemos encontrar en el caso de cada uno ustedes pueden opinar sobre su especialidad para poder aprovechar las opciones que encuentran en la universidad y poder incursionar a encontrar un mejor modo de vida a través del deporte pues mira nada más quería también enriquecer un poquito el punto anterior que mencionaba Alexandra nos falta me gustaría que como bien dices esto nos llevaría mucho tema muchos días pero nada más hacer énfasis que no todo es silla de ruedas como lo dijo Alexander que la discapacidad motriz yo no traigo una silla de ruedas en su totalidad pero créeme que a veces es más complicado traer bastones o traer bastones canadienses esta parte que no nos queremos ver que la diversidad de discapacidades es tanta que se han enfocado solo creen que nada más debemos ver cuando vemos el logo de silla de ruedas entonces pues la invitación es a que a que la gente se sumerja un poquito más en el tema que vea que la variable en discapacidad hay muchas por las causas que tú dijiste congénitas y ahora hay muchos accidentes que desgraciadamente pues terminan en una discapacidad las personas y este y y volviendo a la pregunta que tú me haces es las puedes involucrar mira la gente con discapacidad sea adquirida o sea congénita siempre hemos estado sometidos a un tema al primer punto que es la rehabilitación que pienso que es donde empieza esta parte de la movilidad de tomar y donde vuelves a sentir que que tienes una posibilidad de recuperar tu movilidad hasta porque el tema de la rehabilitación realmente es para volverte a incursionar a tu vida cotidiana y en el tema del deporte es para poder tener este mayor fuerza mayor resistencia y tener una mayores habilidades o desarrollar nuevas habilidades en el deporte y a qué voy con esto que al final de cuentas las personas que sobre todo las que es congénita pues ya tenemos cierto hábito verdad de movilidad si queremos tener calidad de vida en el caso de los que la acaban de adquirir pues cuando terminan la rehabilitación lo que tienen es que continuarla y adquirir un deporte de ahí que es una de las grandes oportunidades pero que sea ese sería tema de otro programa verdad porque en el deporte justamente hemos notado las personas con discapacidad que es una oportunidad social de salir y de poder tener varias opciones que no vamos a tener tan fácil entre comillas tan fácil verdad laboral socialmente de una manera que tú no resaltes en no y y las estas alternativas virtuales o en casa pues también nos da la oportunidad de que independientemente de la condición de la persona podamos tener una serie de ejercicios que ya son repeticiones y que ya se vuelve una activación física pues a través de distancia que eso es lo que yo entreno con mis con mis alumnos esta esta aula virtual antes lo hacíamos por videollamada por face cuando nos daba la oportunidad de vernos para ir corrigiendo posturas y ahora esta plataforma pues es muy saludable para estarlos viendo para corregir y aunque tengas un espacio pequeño siempre es es bueno mantenerlos activos entonces también es una oportunidad porque algo que dijo Samuel que es primordial por lo que a veces no asistimos es por la falta de movilidad de 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 en nuestra ciudad y para nosotros se vuelve una oportunidad y créeme que por ejemplo en lo particular yo no he tenido vacaciones porque no hemos dejado de entrenar y ahora ahora respetamos más nuestros tiempos y ahora entren entrenamos más ahora que antes de la pandemia porque yo los puedo vertear si no esto nos obliga ahora a hacer una una reconvención de actividades Alexandra ¿qué podríamos hacer para poder ayudar a desarrollar mejor las actividades del deporte adaptado la sociedad ¿cómo podemos participar para apoyarlos mejor? Pues yo creo que como decía primero hay que empezar a pensar en que primero nadie está exento de adquirir una discapacidad en su vida Alejandrina decía que hay accidentes pero también hay enfermedades como la diabetes muy prevalentes en México y que generan discapacidades a lo largo del curso de vida entre otras entonces hay que pensar en primer lugar que todas y todos podemos tener adquirir una discapacidad a lo largo de nuestra vida y que no es una cosa extraña de un grupo de personas que quién sabe dónde están está en todos lados y a todos y a todos nos conviene trabajar hacia allá en segundo lugar pues hacer adaptaciones donde haya que hacerlas yo creo que la infraestructura física es lo primordial porque se decía se deja de ir a muchas cosas simplemente porque no tienes manera de llegar creo que la facultad de ciencias políticas me decían que no es accesible si una persona da clases hace 30 años y adquiere una discapacidad pues deja de dar clases porque ya no puede pasar entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo institucional en la UNAM pero en el resto del país o sea es una problemática que está totalmente generalizada en la cuestión del deporte yo creo que hay que entender que se desaniman las personas por ejemplo tú hablabas acerca de las niñas es muy importante poner el énfasis en que las niñas las mujeres puedan tener acceso al entrenamiento deportivo el deporte sirve para muchas cosas y Alejandrina lo debe de saber muy bien no nada más sirve porque a uno le gusta o porque es entretenimiento o etcétera sino sirve también para desarrollar habilidades generar seguridades en uno mismo en fin muchas otras cosas que tienen que ver con la formación la posibilidad de trabajar en equipo etcétera entonces sí sí me parece que poner el énfasis en los grupos discriminados específicamente y hacer las adaptaciones que se necesitan para que todas y todas puedan participar pues es un trabajo que requiere de protocolos de programas de un esfuerzo y de presupuesto también hay que decirlo hay que invertirle sí es un problema que en todas partes se padece que es la falta de recursos para poder apoyar a los deportistas y entonces tenemos que poner a veces hasta de nuestra propia bolsa para poderlos mover para poderlos llevar a las competencias y todo la competencia simplemente es el el fin del deportista pero en el en el trabajo cotidiano lo que tenemos que buscar es el desarrollo integral de las personas en este caso sean discapacitados o sean normales ¿no? y lo que tenemos es una causa común cerrar filas y ser más conscientes participar apoyándolos ayudándoles a conseguir sus implementos necesarios porque el deporte es otra competencia también no tenemos los recursos para estar al vía con las con las grandes potencias o con los grandes descubrimientos o los costos económicos que representan también las nuevas tecnologías y en el conocimiento tenemos que difundir más las cosas como lo que está haciendo Samuel Estrada con sus trabajos de reportear en los diversos localidades estados y en la república en general ¿no? Samuel una opinión sobre el trabajo que has encontrado a nivel nacional y en la misma ciudad Pues mira un paréntesis pequeño ahorita leía algunos comentarios le quiero mandar saludos a una persona especial a Mago Maldonado que nos escribió ella es mamá de una de las atletas más reconocidas en estos momentos de nuestro país Daniela Velasco que marcó el año pasado un antes y un después porque la marca Nike la pone como una figura del deporte adaptado ya en uno de sus promocionales de estos con grandiosas producciones la verdad es que vale la pena destacarlo y mandarle un saludo a Daniela y también Ángeles Ortiz que ayer nos mandaba y yo les compartía un audio de lo que un deportista en voz de un deportista en activo plus marquista medellista mundial paralímpica ha ganado la verdad es que hay que reconocérselos y les mando un saludo regresando al tema yo creo que durante esta pandemia estamos en un momento inmejorable de hacer una conciencia social de que nos caiga el 20 por fin en este siglo en el 21 en esta época que nos está tocando vivir de que el respeto y el trato debe ser igual tanto para personas con discapacidad como para personas convencionales que no estamos exentos de que podamos estar en alguna de estas circunstancias y me gustaría cerrar con mi participación hablando de lo que iniciaba al inicio de lo que comentaba al inicio el tema del periodismo el tema del periodista y de los medios de comunicación debe ser socialmente responsable y evidenciar lo que pasa en las calles lo que pasa en nuestras ciudades creo que estamos en un momento inmejorable para hacer conciencia de lo que estamos haciendo y hemos dejado de hacer muchas gracias les mandan saludos a Carlos Félix que es el entrenador de taekwondo de la universidad Virginia Padillo Romero también es una destacada atleta de taekwondo que también les manda un saludo a todos los integrantes del panel el director de la decisión general del deporte universitario Alejandro Fernández Varela les manda también saludos y una felicitación a los panelistas y que los exhorta que sigan apoyando la actividad del deporte adaptado también algo que agregar brevemente antes de terminar con esta transmisión que celebra 30 años de deporte en la universidad nacional y en todos los universitarios que practicamos en sus actividades cotidianas ya sea en el deporte competitivo o en la recreación Alejandrina pues yo muchas felicidades muchas gracias por la invitación estos espacios siempre nos suenan a poco siempre salen nuevos temas estoy muy agradecida y invitar a toda la comunidad a que cambiemos la primer barrera es la parte humana entonces yo creo que si empezamos por ahí vamos a poder tener muchos cambios y al cambiar nuestro pensamiento podemos ser más empáticos con todo tipo de personas ya lo dijo Alexandra porque la discapacidad puede ser por cualquier razón hasta por edad y tenemos que ir haciendo accesible por donde caminamos por donde vemos por donde andamos muchas gracias a la dirección al licenciado Alejandro que también siempre se ha sumado con el deporte adaptado a todos ustedes siempre es un aprendizaje y muchas gracias felicidades en el mismo sentido de Alejandrina simplemente hacer un llamado a que nos sumemos todas y todos a realmente ensanchar los espacios del deporte para todas las personas y de pensar que lo podemos disfrutar de mil maneras siempre que haya espacios y posibilidades de acceso para todas y para todos a mí me gustaría redondear la felicitación a tu programa a estos 30 años en los que han dado voz al deporte no solo convencional sino también adaptado a que a través de tus escuchas de las personas que nos están viendo se haga esa conciencia social que hablabas unos minutos y por supuesto exhortar a mis compañeros periodistas a los estudiantes de la licenciatura en comunicación en periodismo de la UNAM y de cualquier universidad que nos puedan estar viendo a que voltemos a ver otros tipos de expresiones deportivas a que le demos voz a quien no lo tiene y a que podamos valorar el deporte en el caso del periodismo deportivo porque sin los deportistas nosotros no tendríamos un empleo claro yo quiero agradecer aprovechar también la oportunidad a las autoridades universitarias que nos dan la posibilidad de poder estar trabajando en nuestra máxima casa de estudios al licenciado Alejandro Fernández Varela por haberme dado la oportunidad de poder celebrar con todos los compañeros que alguna vez pasaron por las cabinas de Radio Universidad en el programa de Oya Deportivo Miguel Velasco Corona Elizabeth Rojas Beatriz Vásquez tanta gente que ha pasado Leopoldo de León y Javier Chávez etcétera y también a toda la gente que como ustedes participaban con sus opiniones con su experiencia enriqueciendo toda la temática del deporte el deporte no es el resultado no es lo que nos lleva a hacer la actividad física el deporte es un fenómeno que engloba muchísimas caras que tenemos que ir desentrañando en nuestras respectivas actividades diarias ya sea en la investigación en la docencia en el deporte mismo en la práctica como especialistas y pues a Radio Universidad sobre todo que nos dio la oportunidad de entrar en sus frecuencias desde hace 30 años con la posibilidad de hacer lo que nos gusta un servicio social para todas las personas que gusten de una actividad sana el deporte como un sinónimo de salud y así como decían todos los compañeros que nos invitaron Iván muchas gracias por su apoyo también David y pues seguiremos pendientes si estamos a sus órdenes aquí en la dirección general del deporte universitario para los que gusten practicar alguna actividad física acudan infórmense y los que quieran realizar trabajos de investigación hay muchísimo material que desentrañar ahí también en la universidad y en la investigación pues tema para recortar para poder desarrollarlo la universidad es la conciencia de la nación así que gracias a todos por su participación y pues que les puedo decir que sigan teniendo muchos éxitos en sus respectivas actividades gracias por estar en Goya Deportivo muchas gracias muchas gracias y muchos éxitos gracias a todos hasta luego buen día buen día gracias gracias